Mi nombre es Gorky González y represento a la empresa alfarería tradicional SADCB aquí en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Somos una empresa manufacturera en el ramo de la cerámica, en la técnica de mayólica tradicional de la ciudad de Guanajuato. Principalmente exportamos productos de uso utilitario, principalmente a mercados de Estados Unidos. Nos gustaría abrir más las puertas de otros países como Japón, algo de Canadá. Hemos recibido apoyos de Cofose principalmente en la participación de ferias. Ellos nos ayudan a hacer una búsqueda de las mejores ferias en las que podamos participar y nos apoyan también con algo de la logística. A los nuevos empresarios les recomendaría que sí se acerquen a Cofose. Cofose les puede dar una idea global del mercado a donde van y sobre todo la logística que requieren para exportar y exponer en mercados como el de Estados Unidos. Quiero felicitar a Cofose por sus 30 años. Esperamos que cumplan 30 más. Me siento muy orgulloso de ser guanajuatense y de mostrarle al mundo que aquí somos grandeza. Cofose contigo. 30 años de llevar más Guanajuato al mundo. Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior. Guanajuato. Grandeza de México.